15 años, Guatevisión Y en los deportes FIFA impuso una multa económica al fútbol guatemalteco mientras a nivel internacional en la NBA, Golden State Warriors y los Pelicans están cerca de avanzar a la segunda ronda de los play-offs del básquetbol estadounidense La comisión disciplinaria de FIFA notificó que Guatemala deberá cancelar 3.000 francos suizos correspondiente al partido frente a El Salvador, el cual se disputó el 2 de marzo en el Estadio Nacional Mateo Flores, cuya victoria favoreció al equipo Chapin El mismo incumplió con el procedimiento y documentación requerida por FIFA para obtener la autorización respectiva Estuvo bajo la organización de la comisión de normalización presidida en ese entonces por Adela Camacho de Torre Vierte Guatemala tiene un plazo de 30 días para ser efectivo el pago El total a pagar sería de 22.200 quetzales al tipo de cambio es 7.40 por dólar Los San Antonio Spurs perdieron este jueves su tercer partido seguido frente a los Golden State Warriors y quedaron a una derrota de decir adiós a los play-offs Los tejanos no pudieron ante el mayor ritmo de los vigentes campeones y sucumbieron 97-110 en el que puede ser el penúltimo partido de la carrera del argentino Manu Ginobili El cuarto juego se disputará nuevamente en San Antonio este domingo En Nueva Orleans, los pelícanos pasaron por encima de los Portland 3 Brexer, 119-102 y acarician las semifinales de la Conferencia Oeste Los locales ya ganaron sus dos juegos como visitantes en Portland y lideran el tope 3-0 El sábado de nuevo en su casa podrían firmar su clasificación Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López 13 horas con 36 minutos Continuamos con más información El partido oficial FCN Nación Y que está siendo investigado Como se dio a conocer en conferencia de prensa el día de ayer Por el tema de financiamiento electoral ilícito Ha emitido un comunicado Por la información proporcionada en la conferencia de prensa Sobre el caso denominado financiamiento electoral ilícito FCN Nación Evento 2 El Comité Ejecutivo Nacional informa a la población Comité Ejecutivo del partido FCN Nación Que sin ser citados, oídos y vencidos en juicio Tanto los dirigentes del partido político como el partido político Aún gozan de la presunción de inocencia y de derecho de defensa Que la Constitución Política de la República de Guatemala les otorga Por lo que exhortan a la población en general A esperar sentencias judiciales firmes Que de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio Público Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala En cuanto a solicitar al Tribunal Supremo Electoral La sanción administrativa más severa Que significa la cancelación del partido oficial FCN hace del conocimiento Que todos en el partido Que ya fue sancionado por el órgano electoral En referencia a las finanzas Del partido del año 2015 Finaliza este comunicado del partido FCN Nación Afirmando que creen que se ha puesto en práctica En que nadie es superior a la ley E incluso el mismo partido está sujeto a la justicia Por la cual esperan que ésta sea impartida De manera objetiva e imparcial Y al respecto de este mismo tema Al consultarle al diputado Felipe Alejos Sobre si existiría la posibilidad De reactivar el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales Por financiamiento electoral ilícito Tras la conferencia de prensa realizada El día de ayer Escuche usted lo que el diputado respondió Es avanzarnos todavía en este momento Porque no han terminado la investigación Entonces cuando terminen la investigación Ellos tienen que presentar también Ante los órganos donde corresponde Para que después sea trasladado aquí Al Congreso de la República Y el Congreso de la República Como lo establece la ley La Constitución Política de la República La ley orgánica El organismo legislativo Tiene que seguir esos pasos A quien le corresponde este tema Es eminentemente al Tribunal Supremo Electoral Yo creo que ellos son los que tienen que sopesar Basados en ley Si esto puede darse o no Además, como vuelvo a reiterar No han terminado esta investigación Se está solicitando la cancelación Entonces sería de esperar A ver cuál es la decisión que toman En este caso son cinco magistrados Y seguimos en el Congreso de la República Con nuestra compañera Silvia López Una iniciativa de ley Podría lograr el incremento del presupuesto Para los bomberos voluntarios Silvia, adelante Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Y el diputado Felipe Alejos Presentaron una iniciativa de ley Que busca el incremento del presupuesto Destinado a esta institución Este incremento sería de 54 millones de quetzales Que sería utilizado principalmente En la contratación de nuevo personal Que ese 10% que sí tiene una remuneración Desde el 2004 no ha tenido ningún aumento Trabajan más de 120 horas Y ganan 3 mil quetzales mensuales Por eso estamos solicitando también Un aumento de 2 mil quetzales Y en el otro rubro También se está agregando a personal Temporal Que estaría siendo incluido Precisamente para que pueda cubrir En este caso Cuando hay enfermedad Cuando hay vacaciones Para que dentro de las Más de 100 estaciones Que se tienen alrededor de toda la república Y 5 subestaciones En este caso puedan estar Siempre bien atendidas Estos 54 millones de quetzales Harán posible la creación Del grupo C De esta institución De esta manera Los bomberos voluntarios Ya no trabajarían 120 horas semanales Sino 40 horas semanales Vientos se beneficiados Más de 600 de ellos Por una Guatemala en paz Silvia López Díaz Más de 100